Y tenemos la llegada del evento Felices Fiestas a Free Fire Y pues por supuesto los premios gratis que tendremos ya muy pronto Ah caray, eso si me interesa Efectivamente mi gente ya llego la navidad a Free Fire Y tenemos los primeros eventos de recompensas totalmente gratis Felices Fiestas, pues es lo que yo intuyo que dice por aca Pablo Takataka, señor Y dice 5 días, embarque un viaje de cacería de tesoros en el evento Felices Fiestas Ok ok, fuego glacial, recompensa disponible si se estarán preguntando Soma y donde te encuentras, Soma que andas haciendo por allá No mames si es cierto Quiero comentarle a mis amigos que me encuentro por aca en estos momentos En el servidor de Brasil Y ya por aca Garena nos esta dando el adelanto de estos eventos ¿Dónde encuentras esto? En la parte inferior izquierda donde dice 5 días Te metes en la región de Brasil Y encuentras esto No mames si es cierto Regalos totalmente gratis para todos Así es gente, para todos Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Es como que algo no cuadra, ¿no? También tenemos la llegada de una nueva tienda misteriosa Que te va a encantar y te voy a mostrar lo que son todos los premios Recuerda mi hermano que tenemos la llegada de un nuevo hiper libro Bastante épico y pues por supuesto vamos a ver lo que son cada uno de los premios Y pues por supuesto, ¿qué es esto? ¿Qué es eso gente? Esto también estará llegando para Free Fire Latam en los siguientes días Es como un acceso anticipado, tómalo así Número 2 tenemos la llegada de la nueva transformación Aspecto de... Bueno, de hecho es un aspecto Un mono helado Del personaje de Wukun Esa es la animación normal, original Eso no me lo esperaba Y esta es la animación totalmente especial Que está llegando ya con el evento de Felices Fiestas Luego tenemos por acá lo que es el conejito El aspecto de mascota Ay, qué bonito Brinquitos Brinquito gélido Que de hecho pues miren eso que tiene por ahí en los pies Pues tiene pues algo ahí bastante bonito Que es con respecto a la nieve Claro que sí Qué guapa se ve esta skin mi gente Y pues por supuesto también tenemos La caja de botín Tormenta de Hielo Como mucho lo conocemos Tormenta de Nieve Como mucho lo conocemos un muñequito de nieve en la nieve Sí gente y ahí está Califica del 1 al 10 lo que son estos premios Y número 4 tenemos la nueva AUG Guardian Phoenix Pero no te vayas por favor No te vayas Porque también te voy a enseñar lo que es el nuevo hiper libro Que está llegando también por acá a Free Fire No mames güey Así es amigos que ya tenemos por acá lo que son los primeros premios del hiper libro Así es gente Vean por acá dime en los comentarios si te gustaría obtener lo que es el hiper libro F en el chat mis amigos F en el chat Ya que Garena Free Fire pues para nuestra región Nos ha quitado el hiper libro Y no vendrá como hiper libro Como estarán observando para el día lunes llega la ruleta mágica Y estas son recompensas del hiper libro Ok Bueno a partir de esa idea quiero comentarles mis amigos Que Garena está trayendo este nuevo hiper libro en diferentes eventos Y pues muestra de ello pueden observar ustedes que incluso esta cosa que se llama El bate de fuego glacial yo creo que pertenece al hiper libro Y pues Garena lo está incluyendo para el día jueves por la Bueno más que todo desde la mañana Pueden obtener lo que es la recarga a batazos Pero bueno bueno te paso a mostrar rápidamente entonces por acá lo que es el hiper libro Cerremos por acá Ok nos vamos a especial Vamos por acá al sistema tren Ok no 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 gente no es en hiper libro Bueno mi gente y acá en el sistema de hiper libro fuego glacial Podemos observar que tenemos número uno la granada de la ruleta mágica Que llegará el día lunes para nuestra región Por lo cual para nuestra región está cancelado el hiper libro Vean por acá Así es mi gente que por acá tenemos como estarán observando en pantalla Tenemos incluso también esta cosa que es el bate fuego glacial Tenemos también por acá esta mochila que es una mochila tierna fuego glacial Tenemos también una pared glue Si gente una nueva pared glue También tenemos la llegada de esta katana Que como les vuelvo a repetir Ya no estarán llegando estos eventos como pues obviamente como hiper libro Sino que estarán llegando en evento totalmente aparte O sea ruleta de tokens más que todo gente Y acá tenemos también esta nueva AWM franco fuego glacial Que trae más dos de penetración de armadura Más uno de daño menos uno de velocidad de movimiento Y es esta que está por acá Luego tenemos el emote mi gente Llamado de fuego glacial Y es que si quería ponerles un poquito de memes por acá A esto pero mi gente me interesaba más explicárselos fue Para que ustedes lo vieran Incluso tenemos esta nueva ala delta Que según nos dice nuestra agenda semanal Ya que lanzaron el día martes La tendremos en la llegada del día lunes Ruleta mágica con esta nueva ala delta Que yo creí que estaba bugueada gente Creí que tenía otra cosa por acá Y se había bugueado O eran archivos de juego no sé Pero vean así es Muy buena, muy chula Muy bonita esta nueva ala delta Dime en los comentarios que opinas acerca de ella Así mismo mis amigos Recuerden que para el día viernes tenemos la ruleta veloz Así es mi gente La ruleta veloz para el día viernes Con la llegada de estos increíbles automóviles Tenemos el veneno Ok, ok Esta skin del veneno negro Nemesis Más 2 de velocidad máxima Más 1 de reducción de daño Menos 1 de manejo Tenemos también por acá este otro El aventador plata Nimbus Más 2 de daño Menos 1 reducción de daño Más 1 de durabilidad Y también el veneno rojo Efesto Y ahí están los atributos Díganme en los comentarios Que tal les parecen estos increíbles automóviles Que están de lujo La verdad gente Díganme en los comentarios si tú le vas a gastar o no le vas a gastar Incluso muchos me están preguntando acerca de que si va a venir bugueado O qué onda Será que no va a venir Pues lo más seguro es que no Lo más seguro es que no vengan bugueadas estas cosas Pero bueno, ahí lo tienes en pantalla mi gente Adicional a eso pues tenemos la llegada de otro evento Que es la tienda misteriosa Así es mi gente Que tenemos por acá la nueva tienda misteriosa Vean por acá mi gente Tenemos el botón de obtener Y pues por supuesto nos estaría redirigiendo A la nueva tienda misteriosa Que tenemos número 1 Lo que es una skin de chica Ok, que es esta Que está muy pero muy bonita Conjunto copo de nieve Ok, calificala en los comentarios Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le darías? Miren esos increíbles Ojazos gente Se ve bastante bonita El pelo también Se ve bonito Bueno, lo que son los pantalones Y lo que es la parte superior Ok, vean Tiene un tatuaje por ahí Ok, ok Está bastante bonito Ahí está el maquillaje Vean Prácticamente sería la carita De pues obviamente esta nueva skin Tenemos la llegada de un increíble Fabuloso pañuelo navideño Así es La máscara helada Ok, véanlo por favor Acá en los comentarios Y sí mi gente La frase para ser saludado En el próximo video es Tío Soma Queremos tienda misteriosa navideña Y coloca tu emoji favorito A la par de lo que es el mensaje Para ser saludado En el próximo video Así es mi gente Que tenemos por acá Lo que son más cositas de relleno Y ahí tenemos más cositas Tenemos este auto de cobra Tenemos también este lobo Colmillo Tenemos también por acá esta katana Esta mochila Que está de lujo Ok Cositas más relleno Cositas más random Que no están tan buenas Pero bueno Ahí tenemos más token Una pared glue Tenemos un emote De mirada mortal Tenemos una caja de tokens Tenemos también Ok La oportunidad de llevarte Lo que son mil token De grosa Miren Te puede llevar Lo que son mil token De UMP Diabuya Y también Lo que es la nueva skin De chico Pero lamentablemente Necesitamos Die diamantes Para poder cambiar Y espero que les haya gustado Mi video Nos vemos en una próxima ocasión Adiosito Hasta pronto Bye Bye